Señor Jesús Donde mis culpas lavas Con sangre carmesí derramada por mí Porque me amas Con sangre carmesí derramada por mí Porque me amas Tu siervo quiero ser Y bendecir tu nombre Es solo mi querer Delante de los hombres Tan solo tú Mi alma has rescatado Muriendo en mi lugar Para ser salvarte el vil pecado Muriendo en mi lugar Para ser salvarte el vil pecado Música Música Señor Jesús Que mi alma has redimido De la maldad De todos mis pecados Toma mi ser En tus brazos heridos Y apiádate de mí Mi vida es para ti Jesús bendito Y apiádate de mí Mi vida es para ti Jesús bendito Al mundo digo adiós Siguiendo tus pisadas Mi alma está con Dios Sin ti Sin ti la vida es en nada Señor Jesús Tu amor es infinito Contigo quiero estar Toda la eternidad Jesús bendito Quiero contigo estar Toda la eternidad Jesús bendito Música